Rafa K Alada Forro Campigola Remes Siempre van a hablar Pero no importa Los haters siempre van a hablar Yo no sé siempre y no he sido así Por nadie yo voy a cambiar Mi manera de pensar Que digan lo que quieran de mí Que no creen, que no sé Que ahora te vi Que no pide a mí Quieren lo malo pa' mí Quieren lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí No sé, que no sé Que ahora me me envidia Y quieran lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí No sé, que no sé No sé, que no sé No sé, que no sé Fuego, 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 fuego El final Fuego a mi manera Nadie me controla y con nadie Yo voy a cambiar Me gustan las calles En pronto el dinero vacío Y no paro a janguear Pero nadie me puede sin a mí Pa' eso con cielo sudo y me jodido Y no me lo saqué Y me lo cante que el carajo Te importe eso aquí Tocando y viajando Siempre disfrutando Que me envidia Y tiene lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Toma toda la calle Toma toda la calle No voy a ser fuerte Y nadó solo Siempre solo Si ya me gustan de mi alma Ven acá, déjame tú Siempre van a hablar Pero no importa En el aire siempre, siempre, siempre va a hablar Que digan lo que quieran Dime que yo sé Que hablan de mí, que me digan Y quieren lo malo a mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí Dime que yo sé Que hablan de mí Que me digan Y quieren lo malo a mí Que digan lo que quieran de mí Que soy el López Yo Este es el López Yo Dime Mambo Ramí Palabraza Mambo Ramí DJ Lo Y Augusto Dale Mambo, dale Mambo Charro Chau Hoy se ve Dale Ramón Poño Y no crees que yo sé Que hablan de mí Tú me pidas y quieres lo malo pa' mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí